El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apodó como, Juan Trump, al virtual ganador de la elección presidencial de México, Andrés Manuel López Obrador, dado que lo considera similar a él, asegura un reporte del sitio especializado Américas Quarterly. Citando a un alto funcionario del gobierno estadounidense, el reporte asegura que Trump ha mencionado de forma privada a sus cercanos que López Obrador es similar a él por su estilo de renegado, en su manera de hacer política. Andrés Manuel López Obrador. Foto, F. Trump mismo ve en AMLO un poco de su misma imagen de renegado apodando en privado al político mexicano como, Juan Trump, a decir de un alto funcionario gubernamental, asegura el reporte firmado por Mark Feierstein, un exfuncionario de la administración de Barack Obama. Sin dar más detalles, el reporte establece que la administración Trump no estaría preocupada que una presidencia de López Obrador tomara un rumbo radical como en otros gobiernos izquierdistas de América Latina al considerar que el ambiente político en México no lo permite. A diferencia de otros países de América Latina, con gobiernos de izquierda populista, el ambiente político en México no es conducente a enfrentar grupos sociales unos contra otros. A diferencia de los presidentes Nicolás Maduro, en Venezuela, Daniel Ortega, en Nicaragua y Evo Morales, en Bolivia, el apoyo de AMLO no está concentrado entre los pobres, asegura el reporte. Con este telón de fondo, la administración Trump no está demasiado preocupada por una presidencia de AMLO y su impacto en las relaciones entre México y EU, apunta el artículo. Donald Trump Foto, AP Foto, actual consultor político para diversos grupos en Washington, Feierstein fungió antes como el director principal para asuntos del hemisferio occidental dentro del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca durante la segunda parte de la presidencia de Barack Obama. Titulado como, ¿Por qué una AMLO pragmático está aquí para quedarse?, el artículo de Américas Quarterly describe que López Obrador ha dicho que busca tener una relación de respeto con el presidente Trump, por lo que no se prevé que altere demasiado la cooperación. En esta nota, México EU polémica a Américas Quarterly Donald Trump a AMLO.